A pesar de que son muchos los fanáticos, tanto del espía como del joven brujo, que vieron a Daniel Radcliffe al candidato ideal para interpretar al nuevo James Bond, cuando por supuesto se retire Daniel Craig, lo cierto es que el actor no parece interesarle mucho la idea. Radcliffe le puso la voz a Rex Dasher en Playmobil, la película, un homenaje animado al mítico agente 007 que generó rumores por su acento británico y la perfecta caracterización del espía. Sin embargo, en una entrevista el actor inglés aclaró todas las teorías asegurando que cree que nunca va a ser James Bond. Cuando quedo con gente en Estados Unidos y escuchan mi acento inglés me dicen, deberías interpretar a James Bond. Yo sé y todos aquí saben que nunca seré James Bond, explicó Radcliffe en el programa. Pero interpretar a un personaje de Playmobil parecido a Bond es mucho más factible, bromeó el actor. ¿Por qué no? Falta que crezca un poco, ¿no?